Buenos días, nosotros nos vamos a preparar para las últimas mañanitas, porque hoy se ve la vez que necesitan. Me voy a preparar lo que creo que tengo el chino y no me la mojo, no puedo peinar de que se me alborote en la noche, no se me alborota de por si es que no. Aunque no, aunque no esté, se me alborotó, ya es hora, es temprano, yo ahora sí escucho las repiques, vamos para que no nos vemos tan pecho más así, no me la mojo desde la raíz, no me la punta porque hace frío. No me pongo chamarreta y el pantalón encima y vamos. 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 Unas 10 No, no, me roto a fuego Vamos ahí Dos, tres Bueno, la voy a dejarte grabar hasta el último Y la luna se quiebre un canto Por eso de la iglesia de tu santo Y en mentiras te lleves placer Solamente un recuerdo que hago De la infancia en el fin de los dos Por eso de la luz es bella tan dichosa Dos sonidos, maniario y bolsillo Y en que se quise con los otros Unos los ojos me voy a dar a todos los otros Y que se escuchen en el abrazo de su espada Y que se escuchen en el abrazo de su espada Bueno, vamos a volver a volver con las peñitas Gracias. Gracias. Y si no, si no te echas la porra, te echas otro rostro ahí. Ahí puedes decir. Va, vale, tres, tres, una, dos, tres. ¡Arriba! Alabao, alabimbomba, María, María, ¡viva esta! Gracias. Te vengo a saludar, saludando a tu belleza. El sueño celestial, eres madre del peor. Y a mi corazón le encanta, gracias te doy con amor. Buenos días, paloma blanca. Niña linda, niña blanca. Todos los tiempos de alba. ¿Por qué soy tan sacra o santa? Hoy te vengo a saludar. Se lo siente como el alma. Pura estrella y sin mancha. Te gustó, recibe mi alma. Buenos días, paloma blanca. Te gustó, si te gustó, se aplaudió. Te gustó, si me gustó, se aplaudió. Y si te gustó, te gustó, se aplaudió. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Me voy a llevar esta botella! ¡Gracias por ver el video! 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 perdón a ver si puedo grabar porque ya voy con dolor de panzuchis aunque he grabado recorridos con la virgencita o con el santísimo pero a veces nomás se ve la gente ya está el solecito más de la mitad ya casi salió todo hace mucho frío me levanté con frío, no sé a lo mejor de que me va a doler el estómago creo que a medio rosario ya me iba a salir pero dije, ay Dios, ayúdame a que se me quite o se me calme más bien y si me dejó terminar ya luego salí, veo que te voy a grabar la carta ya me dio otra vez ahí está el pueblo y ahí está la conchitera saludando buenos días conchis ahí está la conchis saludando está viendo quién pasa y quién no pasa les voy a decir bueno ya no se recuerdo hasta allá y les dejo de grabar porque si ya me está durmiendo mucho así es vivir en un ranchito el volcán tan bonito que se mira solo que la cámara no le le toma prestigio bueno, me voy a meter por esta calle para ya irme a mi casa para esta calle así es que nos estamos mirando si Dios permite para la próxima para la próxima gracias por ver el video